Mientras la tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 7.24 te trae... ¡Exprésate! El espacio que te conecta con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. ¡Exprésate! Con Angie María Vázquez. ¿Qué tal amigos? Empezamos esta primera temporada de Exprésate a través del portal web 7.24 y no podía ser sino con un personaje con el que nos reímos mucho, pero del que pocos saben. Un hombre que empezó siendo muy nuestro, muy de aquí de Barranquilla, pero luego llegó a convertirse en un hombre de Colombia. Nada más y nada menos nos acompaña hoy desde nuestro portal web 7.24, José Elo. Muchas gracias. ¡Ah, José Elo. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué rico tenerte aquí después de tantos años! Sí, claro. De verdad encantado de estar aquí. Después de tantos años estabas pipiolita. Total. Ya yo tenía mis años, ya. Yo no me cocino con dos latas de agua, como dicen por ahí, pero tú estabas pipiolita. Ay, pero no, no, no. Digamos tanto porque yo no estoy tan vieja. ¿Puedes ser negativamente? No, no, no. Tú, tú. ¿Qué? ¿Unos añitos? Yo estaba de beca, así que gestación. Claro, claro. Más, no te habías desarrollado cuando ya estabas con nosotros. Por eso te digo, estaba ya... Era una vez viva. Sí, 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 totalmente. Todavía era el esperma de mí, de mi papá. Apenas estabas, se asomaba y entrabas, se asomaba y... Totalmente. Bueno, nosotros queremos empezar este programa contigo, José Elo, con siete cosas que nadie sabe de José Elo y que nosotros en nuestro equipo 7.24, con Erika Chávez, Eduard Hoyos, se encargaron de investigar. ¿Ya? Bueno, la primera, la primera, nació en el barrio El Bosque. Sí, señorita. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Primera. Bosquero gomelobo. Eres el antepenúltimo de tus hermanos. ¿Cuántos son? Bueno, del matrimonio seis, mi papá pues se había adelantado a hacer cositas por ahí con otra señora, la que adoramos mucho, y con ella estuvo dos, murió uno. Herminia es la mayor de todos. ¿Y en total cuántos son? Son, digamos, siete, y hay una que es de crianza, que es hermana de Herminia, por parte de la mamá, pero no es hija de mi papá, pero igual mi mamá se la crió. O sea, esa es de las mamás de antes, esa es de las mamás de antes. Vamos a la tercera cosa. Y Nancy, mi hermanita. La cosa número tres trata de tu papá. Ajá, mi papá. De las siete cosas, de la tercera. Mi viejo hermoso. Tu papá, al principio no te apoyó cuando eras chiquitico porque te metías en estaderos, te metías en sitios que ellos consideraban andro, y además porque tenía miedo que te volvieras de alcoholiquín. Sí, tenía, yo tenía nueve, nueve años, estaba entre nueve y diez años, exactamente no sé cuánto, creo que diez ya. Diez. Diez años. Y una señora, que yo creo que fue ella la que le dijo a mi papá, me vio bailando y me dijo, ay, parece un trompito. Y era la mamá de mi hermana Herminia. Ah, ok. Y entonces, parece un trompito. Yo te vi que estaba allá adentro. A mí me sacaban de los estaderos. Habían dos, tres estaderos, cantinas, donde habían señoras de la vida. De que se vuelve, dije bohemio, porque ahora le dicen bohemio. Bohemio, bueno. Es que yo soy bohemio, y que no está el trago. No está el trago y marihuana y todo, menos más que yo nunca le jalé eso, ni lo volveré a hacer. Entonces, la señora me dijo, parece un trompito, te vi bailando. Y yo, sí, sí, a mí me llaman y tal. Y yo le conté. Y después mi papá me dijo, me enteré. Usted se mete ahí, ahí, allá, allá, a bailar y le dan plata. Como me vuelva a enterar, no que lo vea, le saco sangre. O sea, que si no hubieras sido humorista, hubieras sido bailarín. Por parte de mi papá, ni lo uno ni lo otro. Yo no sé, mi papá yo creo que ahí me cortó las alas en cuanto a bailarín. Pues yo, todos los ritmos que salían, no bailaba. Pero tiras paz, ¿eh? Sí, sí, digo, de baile. Me defiendo. Y lo de la actuación, sí, toda la vida. Lo de la actuación, sí, toda la vida. Bueno, la cuarta cosa. Exacto, exacto. La cuarta cosa, déjame decirlo. Desde chiquito hablabas de arte dramático. O sea, la tenías clara desde pequeño. O sea, como un niño de siete años le dice al papá, pero es que a mí me gusta como que el arte dramático. Ni siquiera contar chistes, porque José López no es un cuentachiste. Es una persona que se ha dedicado a sacar humor de situación. Mucho stand-up, que es de lo que se habla ahora, hoy en día. ¿Stand-up? Sí, sí, total. Sí, es humor. Yo siempre he dicho que es humor de situación. Que es la vivencia. Y yo lo hacía desde que era niño. Yo aprendí a contar chistes porque me tocó fusionar el stand-up con el chiste. Me tocó. Entonces, de ahí sale una rutina. De un chiste de menos de 30 segundos puede salir una rutina de 20 minutos, 25 minutos. Y desde muy niño le dije a mi papá, yo quiero estudiar arte dramático sin, porque lo tenía, porque lo traía, porque venía ya en mi sangre, en mis genes. Porque ya después, hace dos años descubrí, menos de dos años, un año, que es que venía en mis genes. Antes no lo sabía. O sea, esa era una que yo no sabía de mí, de dónde venía todo esto. Tú lo haciste riéndote. Sí, yo de mamador de gallo siempre. Haciendo reír al médico. Sí. Bueno, vayamos a la quinta cosa, que es que este muchachito era una caspita, como decimos nosotros, porque imitabas a todo el mundo, a todos tus vecinos, al que tenía la lengüita pegada, al matico. Bueno, cuéntanos un poquito de eso también. Al cojo, al que caminaba extraño. A ñato. A ñato, a todo el mundo. Pues caían por ahí. Procura que no te estén viendo. Dani, Dani, los quiero mucho porque, bueno, gano plata por hablar como ustedes. Yo tuve el privilegio de escuchar radionovelas. Y la radionovela nunca lo hice. He tratado de hacerlo en las emisoras por donde, gracias a Dios, he pasado, donde he trabajado. La radionovela era un viaje, o sigue siendo un viaje porque la radio es mágica. Pero cuando ya la imagen se fusiona con la radio ya se pierde, se pierde la fantasía. Y yo escuchaba Calimán. Y recuerdo tanto, me dejó tan marcado, estoy hablando de siete, ocho años, escuchaba Calimán. Nos reuníamos los vecinos a escuchar Calimán y todo el mundo ha enviajado. Y antes estaba muy de moda la fonomímica, José, ¿no? En los bares, las presentaciones, eran de los tipos cantando como Nino Bravo y la Roberto Carles. Y el viaje ese. Buenio. Sí, buenio, viaje marihuanero. Bueno, entonces, entre otras cosas, el 20 de abril es el Día del Marihuanero. Ah, bueno, una cosa que yo no sabía, es la que me enteró. Y... José, nos esperamos a la quinta cosa. Espérate, por decir por Calimán, porque yo te decía que Calimán. Porque en Calimán salían voces extrañas. Es más, cuando te enteras que Calimán lo hace Gaspar Ospina, que Calimán era lindo. Lindo. Y cuando tú te encuentras que Gaspar Ospina es chiquito, barribón, caradañado, maluco, pero tenía un bozarrón, no más, lo único que tenía era el bozarrón. Y que Solín era una señora que hacía la voz de Solín. Bueno, como que se tejó de ese sueño, esa ilusión, esa fantasía que venía contigo. Resulta que en Calimán, yo me acuerdo que Calimán hacía el acto sportis, que era quedar sin signos vitales. Y estaba en una bodega donde estaba persiguiendo a los enemigos. Y eran turcos. Y entonces, cuando él realiza el acto sportis, llega uno de los turcos, lo toca y dice El corazón no late. El pulso no funciona. No respira. Está muerto. Saben, a mí se me quedó. Yo todas esas voces las hacía. O sea que tenías que desarrollar mucho el oído, porque es una cuestión de captar el acento, la velocidad con la que habla el personaje y todo eso. Pero bueno, hablando de personajes, la quinta cosa que uno no sabe de José Elo, pero que yo creo que es muy evidente, es que tu ídolo y por el cual sacas tu nombre es José Elo de Venezuela. Por supuesto. Y hace esta cosa es que a nivel nacional te encantaba Mingo Martínez. Jódame. Todo lo que hacían reír, yo los admiraba mucho. Daban el show de Eber Castro. Y tenía un personaje que decía Mira cómo se ríe el mono. Y la fuerza que tiene. Me encantaba eso y lo hacía. Y Mingo Martínez, a mí me parecía Mingo. No. Joda. Mingo. El man que hacía reír con el compadre Emanuel. No, espectacular. Y yo me subí a un bus de Loma Fresca y viene Mingo con esa seriedad, porque él parecía, tenía esa seriedad así, parecía un puerco orinando. El que no lo conozca que lo compre. Era un tipo así. Y yo, le habían puesto de sogo. Y me senté al lado de Mingo. Y yo toqué a Mingo. Y yo decía, estoy tocando a Mingo Martínez. Que se me pegue. Que se me pegue. Joda. Mingo. Y lo saludé. Señor Mingo. Y él me dice, ah. Caray, era, o sea, era tener a ese man, era un ídolo. Total. Y después que Dios me dé la oportunidad, porque yo quería esto, yo anhelaba. Esto era lo mío. Yo quería ser comediante. Y ya después poder trabajar con Mingo y recibir no solo de Mingo, sino del resto de mi compañero, que en comienzo me jodieron, del resto de ellos el reconocimiento. Donde eran mis ídolos, donde yo me sentaba. Yo esperaba que llegara el momento, que ya era el horario del programa para saltar. Y después ser compañero de ellos. Eso fue fascinante. Estamos hablando de Cheverísimos. Cheverísimos. De Cheverísimos. Todavía no. Aperrizaron a los mileniales que no alcanzaron. Ericka no alcanzó a conocer Cheverísimos. Sí. Sí. No, ni siquiera. Yo me inicié en Sabro Show con... ¿Puedo decirlo ya? Claro. No, porque de pronto viene la pregunta más adelante. Sí. No, ya. Y la última cosa. No sé, es contigo. Tiene que ver eso. Porque tú no sabes que yo... Yo debí estudiar comunicación social. No, tú eres comunicador. Yo soy 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 comunicador totalmente. La pregunta que yo... A mí me estaba haciendo una muchacha, me estaba haciendo una entrevista y... Y ella empezó, hola, bueno, y tú, bueno, ya, hasta aquí terminamos. Ya, gracias por ver. Y de pronto ella coge y me hace la pregunta y yo... Ya, eso te lo respondí más atrás. Bueno, mira, la séptima cosa, pero no menos importante, ya que el número siete también es de suerte, es que siempre procuras llevar un mensaje cristiano a través del humor. Claro que sí. Y no es mentira. Claro. En medio de esa mamadre gallo, yo dejo la píldora, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y a veces es de doble filo. Y hablando de eso, lo que te ha mantenido al ruedo, pues además de esa perseverancia ha sido tu fe, porque como contaste ahorita, ingresar a este medio no es fácil, sobre todo porque en ese entonces había un círculo con Mingo Martínez, con Darío Gómez, con Álvaro, con todos ellos. Y como que eran muy cerrados, el compa, el hecho, eran los reyes del humor y de pronto llega por ahí una tormenta que viene sonando de por ahí que se llama José Elo, o que te bautizan José Elo, porque no fue que nació enseguida José Elo, sino que fue una cuestión muy orgánica. Sí, claro, claro. Me bautizó Don Leymartin, mi llave, quien me dio la oportunidad de estar en esto. ¿Fue quien te dio la primera oportunidad? Sí, claro. Él me dio la oportunidad de estar en esto. Cuando yo llegué a hacer audición, imité a José Elo, me dijo, tú eres José Elo, pero de Colombia. Ya en mi casa a veces me decían José Elo, porque yo venía mamando gallo con él. ¿Cómo? ¿Te gustaba José Elo de Venezuela? Encantaba, parecía genial ese man, muy, muy bueno. Y yo trabajaba en compraventa y trabajé solo mucho tiempo. Y yo hacía libreto y llamaba a mis amigos, hey, pásate por acá para que almuerces conmigo, para mostrarte lo que estoy haciendo. Además, desde yo gastaba el almuerzo, y para que me escucharan lo que yo estaba haciendo, porque yo trabajaba solo, entonces hacía libreto. Tú comprabas tu audiencia. Yo compraba mi audiencia. Ya, hoy me la gané, gracias a Dios. Pero era interesante todo eso, muy bacano. Entonces, mis compañeros, lo que tú dices, de pronto yo sentía, como lo manifestaron ellos, nosotros sentíamos paso de gigante y tratábamos de bloquearte. Yo le decía, yo no entiendo, yo no entiendo realmente. Porque cuando tú descubres que hay alguien que tiene talento, para lo que sea, en todos los órdenes de la vida, tú lo quieres en tu equipo. Tú no le cierras la puerta. Voy a hacer que este man, este man es bueno, venche para acá. Pero a mí me cerraron las puertas. Yo digo que es el mismo propósito de Dios, madurándolo a uno. Hoy, y nunca, porque es que nunca sentí, nunca sentí rabia, nunca tuve un mal sentimiento. Y te bulinearon bastante, ¿no? Pero, pero, coño, muchísimo. Y es más, Darío Gómez, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo recuerdo mucho, y le agradezco. Darío me hizo, me hizo, Darío me hizo a mí maldad. Yo le decía, tú me, tú me llamas para echarme, Darío. ¡Váyase! Hoy día, Cristian Darío, Cristian Darío, su hijo, me maneja las redes sociales y tenemos una súper relación. De hecho, yo, yo lo quiero como si fuera mi sobrino. Porque yo terminé siendo el hijo de Darío Gómez en Cheverísimo. En realidad, te fortaleció el carácter, porque todo eso a veces no es bullying, sino servicio social. Yo le decía a Darío, cada vez que me echaba, vos me echaba. Y yo le decía, y cada vez que me llame, yo voy a venir, porque me va a llamar usted. Cada vez que me llame, yo voy a venir. Él era quien dirigía a Cheverísimo en ese entonces. No, pero tenía, sí, sí, tenía, sí. Él tenía influencia y después fue, fue director. Entonces podía hacer lo que le diera la gana. Se me echó, él todas las veces que me echaba, decía, y voy a venir porque usted me va a llamar. Y me llamaba. Y me echaba. Era bastante temperamental. O sea, yo le decía, es maldad lo que tú estás haciendo. Pero tú no sabes que, lo que tú estás haciendo, para mí es interesante. Que me eche, no me da nada. Y que me llame, me satisface. Porque es que tú, aun cuando seas grosero conmigo, nunca dejarás de ser mi ídolo. Ay, entonces ya enseguida lo descrestaba. Ya, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, tranquilo. Y siempre fue así. Y el día que él me llamó, me dijo, yo soy terco. Además de terco, se ofendió, ¿no? Bueno, no lo puedo decir aquí, porque él decía que era un hijo. El pitico, por favor. Entonces, joda, yo, todo el mundo me dice que mi compañero tiene que ser tú, porque ya no está Rafa. Y yo de terco, no joda, metiéndome contigo, entre otras cosas, tú que me has hecho a mí. Y yo, eche, marica, quererte. Admirarte. Entonces me dijo, vamos a trabajar, pero no me imite. No me imite. Y yo, no, señor, lo voy a imitar. Porque yo soy el hijo suyo que usted, una vez, se comió a mi mamá. Y mi mamá se fue para Venezuela y ella ya quedó preñada, ya. Nada más fue un solo borracilita. Y salí yo igualito a ti. Hola, Beto. Hola, que vaina buena. Bueno, eso también es súper importante, el saber que a través de una persona que, en principio, tú pudiste haberte resentido por su comportamiento, llegó a ser a la postre de tu maestro. Claro. O sea, en realidad tú no te tomas en serio nada, José, ni siquiera los regaños y las echadas. No, no, sí, sí, claro, claro. Pero hay que, al mal tiempo, buena cara. Toda tormenta, a toda tormenta le llega la calma. ¿Qué? Por eso no me voy a morir. Y si me muero ya, se acabó. Bueno, entonces. Fin de la historia. Lencho, por ejemplo, Lencho al comienzo, con Lencho hubo fricciones. Claro, porque es que Leigh Martin, cuando yo hago la audición, Leigh Martin enseguida comenzó a hablar de mí. Viene un man que es mejor que todo el mundo, no sé qué, joda, qué mierda. O sea, entonces comenzó a hablar, que ya me tenía como seis personajes, este Leigh Martin. Pero el duro era Lencho. El que más a mí en el centro me decían Lencho. Sí. Porque yo lo imitaba. Y me parece Lencho, con el respeto de mis compañeros, aquí en la costa a mí me parece Lencho el mejor. Lencho es un bárbaro, bárbaro. Ese hombre, una de las cosas que le admiro a Lencho, su canto, su talento para cantar. Lencho, Lencho canta, hermano. Qué maravilla. Yo no canto un carajo, canta más un golero en cautiverio y mojado. Lencho canta, yo me tomo algo frío y se me jode la voz. Lencho toma cerveza, antes fumaba y esa vaina allá arriba. Joda este man como hace. Borracho canta mejor y actuando me parece muy bueno. Ya que hablamos de los talentos y de los personajes, José, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el humorista de antaño, de los que estamos hablando, de Darío, de Álvaro de Lencho, y los emergentes que están haciendo cosas muy buenas, que hacen sketches, que utilizan la tecnología, las redes sociales? Mira a Juan de Acarime, por ejemplo, que es excelente. ¿Qué opinión te merecen los humoristas emergentes, los que están ahora, como decimos, la nueva ola? Bueno, no podemos hablar de humoristas cuando nos basamos primero en un video de 15 segundos, que era antes en Instagram y después de un minuto, donde se cogen chistes viejos o de pronto situaciones y las hacemos de a minuto. Ya no podemos hablar que son humoristas, no todos. Juan de Acarime es un destacadísimo, al que admiro mucho, al que aprecio mucho. Y yo le dije, vas a coronar, porque él llegó de 14 años a mí, a mi casa. Yo le abrí puertas a él en esto de la actuación. Él es muy inquieto con las redes. Él me dijo, yo quiero organizarte el Facebook. Tenía 14 añitos, Juan de Acarime. Se quedaba a dormir en mi casa. Claro, claro. Y mira, en las redes sociales, un bárbaro haciendo cosas. Su show, su puesta en escena es muy buena. Pero detrás de Juanda, ¿cuántos vinieron? Los que tú quieras. Y todos se pusieron humoristas. Humor no sé qué, yo soy humorista, yo soy humorista. El cuento es, vamos a ver cuánto, en tarima, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver con el público. No, ahí con la cámara y los 15 minutos, el minuto ese en Instagram. Es por lo menos 15 minutos. Bueno, entonces, ilústranos, porque yo creo que la pregunta correcta sería, entonces, ¿qué diferencia hay entre un humorista, un cuentachistes y un comediante? Y si en verdad las redes sociales ayudan en esto, si la tecnología puede ser utilizada favorablemente para eso. Sí ayuda, pero yo veo que el único que se ha destacado de todo esto, que sostiene un show de una hora, Juanda, los demás se fueron quedando, se fueron quedando, se fueron quedando y ahí están tratando de hacer cosas. Si ellos, si ellos, es que hay unos que no llegan, que no alcanzan, porque es que no te determina un sketch. De un minuto no te determina que tú seas comediante. ¿El comediante debe durar mínimo cuánto en escena? Ponle tú, ponle tú 10 minutos que esté, pero que se mantenga, que llegue con seguridad, que te haga reír. Y que mantenga un hilo conductor, porque esto es un arte también. Claro, claro, un hilo conductor, pero no que llegue, por ejemplo, como sucedió, lógicamente no voy a dar nombres, se presentaron un poco los que estaban en las redes sociales. Entonces, unos por nervios comenzaron a tomar cuando llegaron a la tarima, no sabían qué hacer. O sea, entonces recurren a la vulgaridad, recurren a la vulgaridad. A ver, de pronto, el chiste vulgar gusta a determinado público. Y tú terminas agarrándote del chiste vulgar cuando ves que el público no se ríe de lo que están haciendo. Entonces, voy a buscar la manera, a través de la vulgaridad, de hacer reír. Pero vi que todos ellos, los que se presentaron, y no fue Juanda ese día, todos fracasaron. A todos los mandaron a bajar, porque no hubo una preparación como tal. Yo, mi inicio fue doloroso. A mí la desventaja mía es que yo no soy cuenta chistes. Y una vez a mí, Mauricio Ríder me mandó a una tarima, donde yo no sabía que iba a actuar. Y me manda a la tarima y yo cuento un chiste paisa. Y se me acerca un paisa y me dice, déjame contar un chiste, hombre. Y yo, habla con Mauricio, con el mono. Déjame contar vos un chiste, dame ese micrófono. Y yo, no, yo no, no, no. O sea, a mí me llamaron aquí, si quieres, no hay problema. No, no, vos, vos, hombre, pásame ese micrófono. Y comienza la semana, córreme la madre, decime cuántas veces, decime, vos no sos humorista ni nada. Un payaso hermano va ese ahí, marica, va ese ahí. Y hasta una navaja me peló. Anda, Dios. Señor, pero yo no me he metido con usted. Y yo le dije a Mauricio, llama a la policía, yo no sé. Pero es que Mauricio me mandó a la, pero bacano, porque me tiró ahí a la arena. Defiéndate como, pues yo no soy cuentachiste. Yo no tenía nada preparado. Y es que el cuentachiste, pues de pronto se puede aprender uno que otro chascarrillo. Lo he hecho, tiene gracia, la gente se ríe. Pero lo que tú haces ya es sacar partido de la situación. De hecho, pues también investigamos un dato muy curioso. Y es que tu primera presentación en público, estando muy pequeño, fue en un show del Día de la Madre. Y te pusiste a llorar, mejor dicho, como un bebé. Pero supiste sacarle partido de la situación. Desde ahí te das cuenta que lo que tú quieres hacer es valerte del contexto, de la cotidianidad, del diario vivir, para hacer humor. Claro, claro. Mientras la Tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 7.24 te trae... ¡Exprésate! ¡Exprésate! El espacio que te conecta con tus personajes favoritos. Que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. ¡Exprésate! Con Angie María Vázquez.